La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, se reunió este domingo en la ciudad de Caracas con el nuncio apostólico de Venezuela, Aldo Giordano. El encuentro que se desarrolló en la Casa Amarilla tuvo como tema de interés nacional a tratar la importancia de mantener la paz en el país y las gestiones del proceso de diálogo entre representantes del gobierno y la oposición. Según informó la Cancillería, en un comunicado durante la reunión, la ministra venezolana expresó su agradecimiento por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, hacia el nuncio apostólico por las palabras de paz que expresó el Papa Francisco hacia Venezuela hace unas semanas. Mientras se desarrollaba este encuentro, el presidente de la República se encontraba en el Estado Lara en un evento con motivo del Domingo de Ramos que dio inicio a la Semana Santa. Desde nuestra plataforma multimedia, Soraili, Rondón, Notiminuto.